Se mueven los kilos, 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 se mueven por el norte, se mueven por el sur, pa' mí que tú quieres que llene ese tanque full, a ella le gusta, whisky con Red Bull, me la llevo pa' Japón, luego para Singapur, en el país de los ricos viviendo como los dummies, aún así to' su culo, gringo, llámenlos con mi, papi, yo estoy joseando para firmar con los Sony, mi gusto es su nuca, cambia por los locas como Johnny, pita que pongan los ni kilos, ando coronando y no con kilos, yo a veces no asimilo, que me compro un Mustang, verde, lima, pero no me fío, porque de lo que es mío, quiere mucha gente, tú subconsciente, regularmente, lanzas destellos de incoherente, tu envidia se nota, cuando te muerde los dientes, sapo, pareces al chapo, me paro de frente y te metes bajo el charco, gritan agua y caminas con los pacos, por eso que yo soy el capo, Se mueven los kilos, 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 se mueven los kilos, 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 se mueven los kilos, 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 se mueven los kilos, 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 se mueven por el norte, se mueven por el sur, pa' mí que tú quieres que llene ese tanque full, a ella le gusta, whisky con Red Bull, me la llevo pa' Japón, luego para Singapur, La cadena mía brilla como los faros del Lambo, la gente de verdad me quiere, manito no Lambo, mi loco, tú te tiras caso, tú eres Rambo, y tú choro, y quien no escriba, pa' que tú no haces la Zampo, bien, como COVID-3, mira quien llegó, es el capo, otra vez, yo no fallo, sino cantando en el estadio, yo ando buscando el dinero, los Mario, 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 yo ando buscando el dinero, los Mario, 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 yo ando buscando el dinero, los Mario, 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 Yo ando saco el dinero, vamos aercenn' loco, te tiras caso, tú eres Rambo, y tú choro, y quien no escriba, pa' que tú no haces la Zampo, te lo puedo decir en inglés, o te lo puedo decir en español, pa' que me entienda, jeje, pal-mer, rrr, y por si no entendiste, pal-mer,ani- klein music, Venezuela, jeje, un dembousito, ahi, y les recuerdo que estoy después de Tordaja, San Antonio, San Antonio pa' el mundo, y del mundo pronto más dueño.